Claro, sabíamos que no era de conveniencia venir a perder de visita, pero no encontrábamos lo que queríamos y tampoco nos llevamos el resultado que queríamos. ¿Cómo sabe este resultado? Es verdad que en casa siempre se pide sumar de a tres, empataron contra Municipal y hoy pierden ante Misco. Claro, no venimos con una buena racha, venimos ya cuatro o cinco partidos perdiéndolos, entonces necesitamos ya levantar, estamos ahí abajo en la tabla y creo que eso no es de conveniencia para nosotros. ¿Cómo miraste el partido? Estuviste en la banca, tuviste que ingresar, un partido que se les complicó desde los primeros minutos a partir del minuto cinco. Claro, creo que los goles de ellos fueron muy a temprano, creo que nos lastimaron, estábamos muy desconcentrados y ya fue imposible remediar eso, entonces ya fue muy imposible. ¿Cómo miraste tu paso ahora por Zacapa? ¿Tuviste esa opción de regresar a Comunicaciones? Si nos pudieras comentar para tener tu versión. No, no, claro, son cosas que pasan, yo quería, como todo jugador, quería regresar al equipo, pero lastimosamente tuvimos unos inconvenientes ahí, ya no se me dio quedarme, entonces tenía otras propuestas, pero para no ser la larga, entonces llegué a un acuerdo con la directiva de Zacapa, entonces me quedé por este tiempo, pero primero Dios, al terminar el torneo vamos a ver si tomamos otros rumbos. ¿Pero Comunicaciones te habló de algo, de poderte quedar? Dijo que en ese momento no estabas en los planes de ellos. No, no, claro, al contrario, me dijeron que era bienvenido, pues, que me podía quedar, que yo, claro, yo entrené una semana con ellos, pues, entonces ya después no llegamos a ningún acuerdo, no me pareció a algunas propuestas, entonces mejor tomar la decisión de regresar. Blacky, se ha hablado mucho de que pudiese haber sido un tema de indisciplina, de eso, de nada. No, no, solo fueron, al final, o sea, como persona acepto los errores, pues, o sea, mi indisciplina fue haberme ido, haberme ido, ¿no?, del club, sin avisar, me molesté un poco, ¿no?, entonces mi indisciplina como persona fue eso, ¿no?, haberme ido sin decir un motivo. Y ahora, también importante el reto de Zacapa, que con los resultados, pues, parece que va a tener que sufrir para la permanencia. Claro, ¿no?, de eso se trata, ¿no?, de tener retos en la vida y, claro, en lo futbolístico vamos a ver de qué manera empezamos ya a ver de mejor la situación para levantar, pues, que es importante para, tanto en lo personal como en lo grupal y creo que mi persona, o sea, es lo mejor que estos retos, ¿no?, demostrar de lo que estoy hecho y aportar para el equipo. Black, solo es para cerrar ese tema de Zacapa y comunicaciones, estás, tenés seis meses a préstamo todavía con Zacapa, ¿después todavía el contrato sigue siendo de comunicaciones o ya no por lo que hablabas? No, no, claro, todavía tengo, contando estos seis meses que me restan, todavía tengo dos años con comunicaciones, pues, entonces todavía pertenezco a ellos.